Las condiciones en que las personas migrantes venezolanas llegan son bastante vulnerables, ya que el tránsito que ellos tienen desde su país de origen hacia su lugar de destino lo hacen en su mayoría caminando, por lo que ellos tienen que venir livianos y llegan también, sobre todo los niños con problemas de desnutrición, problemas de salud, porque tienen un desgaste físico bastante representativo. Y el tema emocional mezclado también por dejar su país, creo que es una de las cosas más difíciles para que puedan integrarse a donde ellos llegan. Lo que Aldeas Infantiles Ecuador hace es hacer un acompañamiento. Obviamente hacemos una asistencia monetaria, pero también hacemos una asistencia técnica, un seguimiento y además también apoyamos en el tema emocional. Lo que represento una urgencia bastante grande en territorio, pues no existen programas específicos para que los adolescentes no acompañados puedan establecerse en salud, en educación, en acceso a medios de vida. Prácticamente al momento de estar solos les limita bastante el hecho de un acceso primero a trabajo digno, acceso a la educación, porque tienen que trabajar y también acceso a documentación legal, porque si no tienen una representatividad de una persona mayor no pueden acceder de manera formal a un tema de regularización aquí de documentos. Pues los adolescentes sí llegan en un estado de no saber qué hacer, llegan en un estado en donde necesitan apoyo y nosotros como Aldeas les brindamos esas redes de apoyo. Creo que es importante para su proceso de integración.